Este proyecto está ubicado en el departamento de Iglesia, al norte del departamento de Iglesia, al sur del Río Blanco, el que limita San Juan con la provincia de Rioja. Es un yacimiento de cobre, tiene algún contenido de oro y de plata. Es una explotación convencional de cobre por el método de explotación. Bueno, se van a moler 150.000 toneladas días cuando ya esté en producción por una duración de 19 años. Se va a obtener un concentrado de cobre, y ese concentrado de cobre va a salir por el puerto de Rosario. A ver, se abre inicialmente de la etapa de la construcción con un pico de alrededor de 4.000 trabajadores. Y se habla de una etapa de trabajo permanente de alrededor de 1.500 trabajadores. Esto varía permanentemente, es decir, porque la mina sigue creciendo, y estamos hablando de puestos directos. Cuando vos hablas de 4.000 trabajadores, que seguramente van a ser un poco más, vos estás hablando de una ciudad enclavada en la cordillera, los cuales vos les tenés que brindar todos los servicios, desde el agua potable, energía, bueno, todo lo que vos te imaginés para el desarrollo de la vida y del trabajo de las personas.